Bueno, me imagino que la gente sabe que está en un ciclo de cápsula discos. Más ratito va a venir... Yo que se están esperando. Nada más que decir. Hasta que, silenciosamente, las sospechas queden atrás. Hasta que, generosamente, el tiempo caiga sobre el mar. Hasta que nuestros átomos dejen ya de respirar. Yo seguiré reviviéndote en una nueva reencarnación. Es nuestra condición, por siempre. Es nuestra condición, por siempre. Hasta que, el mapa de tu piel, lentamente se desgaste. Yo seguiré reviviéndote en una nueva reencarnación. Es nuestra condición, por siempre. Es nuestra condición, por siempre. Y, cuando sea el final, me rendiré en los brazos de todo lo que fue. Y, confesaré mis pasos. No hay secretos entre los dos. Pero sé que guardas algo. No hay secretos entre los dos. No hay secretos entre los dos. Yo también te escondo algo. Lo seguro. Por siempre. Es nuestra condición. Por siempre Gracias por ver el video